Nos encontramos nuevamente en nuestro rinconcito de los cuentos y de la mano de Mercer Mayer, Una pesadilla en mi armario, y dice así. Había una pesadilla en mi armario. Por eso siempre antes de acostarme, cerraba la puerta del armario. Y tenía miedo de volver a mirar. Una vez metido en la cama, a veces me daba curiosidad y mirar un poquito. No, no, pero una noche decidí librarme de mi pesadilla para siempre. En cuanto a la habitación se quedó a oscuras, la sentí acercarse a mi cama. Entonces encendí la luz con rapidez y la vi ahí, sentada a los pies de mi cama. Y le dije, vete pesadilla o te disparo. De todas maneras, le disparé con mi rifle de corcho. Y en ese momento mi pesadilla se echó a llorar. Yo al principio estaba muy enojado, pero después no mucho. Pero, cállate pesadilla, que vas a despertar a papá y a mamá, le dije. Pero como no paraba de llorar, la agarré de la mano. Y para que se tranquilizara, la metí en mi cama. Y entonces fui y cerré la puerta del armario. Uy, pero ¿cómo? Creo que hay otra pesadilla dentro de mi armario. Pero, mi cama ya es demasiado pequeña para tres. Una pesadilla en mi armario.